Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Estamos en Sofía, la capital de Bulgaria. Amanecimos hoy con un día bastante, bastante frío. Tres grados bajo cero, incluso estuvo nevando anoche y cambió muchísimo el paisaje de la ciudad. Cuando llegué ayer no estaba así y hoy amanecí con todo blanco. Está fresco, imagínense que estoy de buzo, pero muy ameno para salir a caminar, para recorrer y no transpirar. Como les decía, llegué ayer en tren desde Estambul. Acá es donde termina el que se llama el Sofía Express. La verdad que estoy muy contento de conocer a Sofía porque nadie, absolutamente nadie hasta ahora hizo un blog de esta ciudad. De hecho, nadie hizo un blog sobre Bulgaria. Al menos hasta ahora, cuando estoy grabando este video. Algo que se nota mucho por las calles de Sofía es que están prácticamente vacías. No hay mucha gente. Estamos en pleno centro de la ciudad y no hay muchedumbre. No sé si será por el frío o por qué. Viven 1.200.000 personas acá. En toda Bulgaria viven 6 millones, así que acá tenemos un poquito más de una quinta parte. Paseando acá por el medio de la calle me encuentro con Ezequiel, que se hace llamar Ezequiel. 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 Porque vivís en Serbia. Así es, en Belgrado. Hola Serbia su Instagram. Hola Serbia. Un influencer. Servio acá, tomando fotos, que me escuchó hablar en español solo con una cámara y ahí nos pusimos a charlar. Exactamente. Cuatro años, ¿no? En Belgrado, así que los dejo a todos cordialmente invitados. Que vayan a Serbia algún día si no lo conocen. Es un país maravilloso ubicado aquí en el corazón de los Balcanes. Se pueden quedar acá en la casa de Ezequiel, que es lo que voy a hacer yo. No. Teográficamente estamos en la zona de los Balcanes, aquella famosa cadena montañosa de esta parte de Europa. Estamos rodeados de una gran cantidad de países, Turquía, Serbia, Macedonia, Rumania. Y de hecho Bulgaria ha pasado por todos los imperios prácticamente. Desde el propio imperio búlgaro hasta el imperio romano. Pasando por el otomano, el bizantino y toda esa mezcla la vamos a notar. No solamente en sus construcciones, sino también en la fisonomía de la gente. Una serie de etnias que fueron pasando por esta zona y dejando facciones que hacen a una hermosa diversidad. Se observa en la cartelería, está toda escrita en el alfabeto cirílico, el mismo que se usa en Rusia. Pero con la particularidad de que Bulgaria fue el primer país que lo adoptó. Acá es el primer lugar del mundo en el que se empezó a utilizar este alfabeto. Baenza, baenza. Me acabo de comprar un bañitza, que es el típico desayuno búlgaro. ¿En qué consiste? Es un pan relleno de queso que parece tener mucha pinta. Vamos a probarlo, está todo calentito. Para este día es estupendo. Arranco con todos los carbohidratos el día, eh. Está espectacular. Bulgaria pertenece a la Unión Europea, pero con la particularidad de que no forma parte de la zona Schengen. ¿Qué es la zona Schengen? Esencialmente el conjunto de países por los cuales uno puede transitar sin que te pidan pasaporte entre ellos. Por ejemplo, si vos querés cruzar de Francia a Alemania, lo haces tranquilamente sin necesidad de tener un control fronterizo. En cambio, si queremos ir de Bulgaria hasta cualquier país perteneciente a esta zona, por ejemplo, a Hungría, tenemos que mostrar el pasaporte, nos tienen que poner el sello, pasar por todo el control migratorio. Tuvieron recientemente unas tratativas para incorporarlo, pero se rechazó. Y además de eso, tampoco forma parte de la zona euro. Tienen su propia moneda, que son los LED, que son estos billetes de acá bastante chiquititos, por cierto. Parecen los billetes del estanciero y que en este particular tiene la cara de Petar Verón. ¿Quién fue Petar Verón? El primer escritor en lengua búlgara. Nosotros en Argentina tendríamos que hacer lo mismo, tendría que estar Borges o Cortázar o el Diego en el de 10.000. Ahora bien, vamos a tener que guardar algunos de estos billetes porque en el 2024 Bulgaria comienza a utilizar el euro y van a desaparecer las levas. Y la cotización es bastante bajita con respecto al dólar o al euro. Está 1.95 cada lev por un euro, que es fácil porque agarrás los precios, lo dividís por dos y ya lo tenés en dólar. Ahora, con respecto a la economía de Bulgaria, hay como dos versiones. Una dice que está muy bien, que está creciendo y que es muy próspera. Y por otro lado, otras versiones dicen que, por ejemplo, en Bulgaria no hay jóvenes. Porque la mayoría se van a probar suerte a otros países donde pueden tener mejores ingresos. Y la mayoría de la población acá es mayor a los 30, 40 años. Fácticamente no estoy viendo gente joven por las calles. La mayoría es mayor de los 40 años, al menos en apariencia. Pero juventud así de 20, 30 años, no veo casi nada. Al menos por ahora, son mis primeras visiones. De todas maneras, la economía búlgara sí tuvo una crisis bastante grande después de la separación de la Unión Soviética. Que los llevó al colapso. Apenas se independizó en 1990. Tuvo una crisis total. Una alta inflación. Y recién pudieron alcanzar los mismos niveles económicos del 90 en el año 2004. El monumento que tenemos acá atrás es el de Santa Sofía. Antiguamente era el monumento de Lenin. Pero pasaron cosas. Este edificio que está acá atrás es la Casa de Gobierno de Bulgaria. Acá está Ruman Radov, que es el presidente. Que entre el 80 y el 90 fue miembro del Partido Comunista. Y ahora es miembro del Partido Independiente. ¿Qué es eso? Una mezcolanza de partido de todo Bulgaria. En donde hay de todo. Desde socialistas, centroizquierda, un poquito de cada cosa. Nos encontramos en la Plaza de Vansky. Y acá tenemos una mezquita que fue construida en 1576. Si se preguntan cómo se llama, el nombre es Bania. Y ustedes dirán, me suena muy parecido a baño. Bueno, sí. Porque acá precisamente estaban los baños termales del Imperio Romano. Y acá se pueden ver restos de lo que eran los antiguos baños termales. ¿Saben lo lindo que sería pegarse un baño termal acá adentro con toda esta nieve alrededor? De hecho, todavía hay agua termal acá abajo. Pero no sé si se puede ir a algún baño termal que esté funcionando. Esto ya es una reliquia, obviamente. I'm from Malaysia. ¿Malaya? Malaysia. I support Argentina. We love Messi. Y precisamente, enfrente a la mezquita, del otro lado de la plaza, está el Museo Regional de Historia de Sofía. Y es el edificio más hermoso de toda la ciudad. Así que vamos a entrar a conocerlo que creo que está abierto. Lo primero que nos vamos a encontrar en el museo es este fastuoso carro que es una locura. Y lo que dice acá es que le perteneció a Luis XVI. Y fue usado en la boda del príncipe Fernando y la princesa María Luisa en 1893. Está todo recubierto de oro. Ahí te pasan un videíto donde se muestra este carro usándose en esta boda. Y así era la ropa de los que servían en el carro. Alta vestimenta, ¿eh? Me tomé el ascensor y creo que me mandé una parte del museo que no corresponde. Estoy como en la cúpula. Creo que esto no es turístico. Uy, me la acabo de poner. Me voy a bajar por la escalera. Como acá no ha pasado nada. La verdad que el museo no tiene demasiado más que el carruaje, alguna que otra cosa antigua, muebles, ropa y eso. Y nada, para de contar. La entrada me costó 6 levas, que serían unos 3 dólares. La verdad que si vienen a Sofía, para serles sinceros, no se gasten esa plata en entrar que no hay nada. Ya está, con esto cerraron 6 levas, 3 dólares. A una cuadra nomás de la mezquita tenemos a la gran sinagoga Sefaradí de Sofía. Miren qué construcción hermosa, bien al estilo ruso. De hecho cuenta con las cúpulas acebolladas como las iglesias ortodoxas rusas. Tienen una arquitectura muy parecida. La construcción tiene más de 100 años. Les nombraron en 1909 y en la inauguración participó el mismísimo zar de Bulgaria. Parece que había muy buenas relaciones y en este caso no había pogroms en esa época. Y el zar participó de la inauguración de la sinagoga. La sinagoga tiene adentro un museo y de esa manera se la puede visitar. Pero necesitas el pasaporte por motivos de seguridad. Así que estoy volviendo al hotel donde me estoy quedando a buscar el pasaporte y regresar para acá. Ahora sí, tengo el pasaporte en la mano y me encuentro dentro de la sinagoga Sefaradí más grande de Europa. Y ustedes me van a decir, topo, la más grande no es la de Budapest. Sí, pero es Asashkenazí. De la Sefaradí esta es la más grande de todas. Miren el pedazo de araña que tiene. Por lo que me dijeron, pero no sé si es exagerado el número, tiene una capacidad para 1300 personas. Pero me parece que es mucho menos. Yo conté ahí los bancos y me dan unas 300. Ahí más la parte de arriba. Esta sinagoga, al ser ortodoxa, está separada en hombres en la parte de abajo, mujeres en la parte de arriba. Miren lo que son estas columnas de mármol. Y tienen una menorada, el candelabro, hecho de oro macizo. Según lo que dicen, hay unos 8000 judíos viviendo en Bulgaria. Y algunos de ellos hablan en ladino. ¿Mi mata? ¿Cómo tienen toda esta parte acá de plantas dentro de la sinagoga? Parece como si fuera hecha por mi madre. Acá debe haber una acústica de la gran 7. A ver. Si bien hay sinagogas, mezquitas, la religión principal de Bulgaria es la de la iglesia ortodoxa rusa. Y acá tenemos la catedral, llamada Alejandro Nensky. Fue un tipo que bancó los trapos para defender a la iglesia ortodoxa rusa de todas las invasiones que tuvieron. Entré filmándolo más bien y de repente salió una persona ahí adentro y me dijo Ten levas for pictures. 10 levas, 5 dólares para sacar fotos. Y dije, no, chao, chao, besito, besito, chao, chao. De todas maneras la entrada es gratuita. Lo único que te cobran es por sacar fotos. Si entras con una cámara profesional te cobran 30, 15 dólares. Filmé algo. Dicen que tiene una capacidad estimada de 10.000 personas. Lo cual es zarpado. Pero pasa que encima en las iglesias ortodoxas rusas no suele haber asientos. Porque dicen que el hecho de que las personas estén de pie enfatizan la fe. Algo que me sorprende muchísimo es que está lleno de casinos. De hecho, apenas salís de la estación de trenes, lo primero que te encontrás es un casino. Por todas partes hay uno. No sé qué onda. Son muy timberos los búlgaros. Este es el Mercado Central de Sofía. Que está buenísimo porque tiene un montón de cosas típicas. De comidas, especies y todo eso. Pero está cerrado por refacciones. Así que no lo vamos a poder visitar. Todos me decían que Bulgaria es muy barato. Pero no sé, ¿eh? Vengo a almorzar acá. Un restaurante vegetariano. No es una comida típica de Bulgaria. Una sopa, un plato ahí con diferentes verduras, una limonada, 33 levas. 16 dólares, 17 dólares. Parece caro. Incluso hablando de los precios, yo estoy pagando 30 dólares la noche del hostel donde me estoy quedando. Está bien, es una pieza privada, muy bonita, bien puesto, pero 30 dólares, salado. Algo que le da un toque particular a esta ciudad es su tranvía. Que hay desde los antiguos hasta los modernos como este. Y van por todas las calles. La verdad que la hacen muy hermosa y me imagino que es muy práctica para el transporte. Es cómodo. Lo que sí lo tenés que tomar en medio de la calle y los autos te pasan por el costado. Boludo, venía medio distraído filmando y casi me llevaba puesto un tranvía. Iba a ser de esos casos de la gente que muere haciendo selfie. El topo iba a ser uno de esos, ¿no? Hay que tener cuidado. Y así como tenemos el tranvía, acá en esta ciudad tienen también su subte. Como buena ciudad soviética. Ahora, los precios no los sé porque acá podés pagar apoyando la tarjeta. Directamente la tarjeta de crédito o de débito la apoyás y pasás. Y no te dice cuánto sale. Yo esperaba encontrarme con una estación antigua al estilo soviético. Y me acabo de enterar y asumo la mala presuposición de mi parte de que el subte no fue hecho precisamente por los soviéticos. Sino que lo hicieron en el año 98. Ya unos años después de que se hicieron república. Así que por eso son mucho más modernas las estaciones que lo que nos podemos encontrar en Rusia o en países como Uzbekistán o Georgia, por ejemplo. Nos encontramos justo acá en la estación de Cérdica. Que era el antiguo nombre que tenía esta ciudad antes de llamarse Sofía. Que se llama así por la Santa Sofía. Esto está al lado de la estación de trenes, eh. Siento realmente que en la antigua Roma. Y lo loco es que esto está cruzando la calle. Estoy cruzando una avenida y tenés todo este paseo apenas salís de la estación de subte de Cérdica. Las festicholas que se habrán mandado por acá, eh. No me quiero imaginar. Los romanos no te dejaban títeres sin cabeza. Mi próximo destino, ya se los voy adelantando, es Serbia. Me voy a Belgrado. Y vine acá a averiguar el tema de los ómnibus. Porque hay un tren en el cual quería ir. Pero tengo que esperar como 15 horas en una estación intermedia que es Dimitrov. Y son 15 horas de noche y en invierno. Si fueran 15 horas de día, las respero. De paso, conozco ese pueblito serbio. Pero no, de noche no. Y quiero aprovechar más el tiempo. Así que me vine a comprar un pasaje acá en colectivo. Que nadie te dé información. El trato de la gente acá es muy, muy hostil, eh. Tremendo. No sé por qué tanta hostilidad, la verdad. Nadie te trata bien. Y, o al menos, la gente que me fui encontrando. Pero no es por una cuestión idiomática, eh. Porque en otros países no hablan el idioma y te tratan mil puntos. Pero acá, no sé, hay una hostilidad que es tremenda. Y de esta manera, ya en este atardecer bastante fresco de esta ciudad balcánica, voy a despedirme de este capítulo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!